Y en un gran acto realizado ayer domingo, el Partido de la Liberación Dominicana proclamó, por si había dudas, ¿verdad?, a Abel Martínez como su candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del próximo 2024. Durante el discurso de proclamación, Martínez definió en cinco ejes las ejecutorias de un gobierno suyo. Pero mientras ese acto se llevaba a cabo, el diputado por Santiago y alto dirigente del PLD, Víctor Suárez, anunciaba su renuncia a esa organización política y una de las principales motivaciones que aludía en su tuit es que no se sentía identificado con el candidato a la presidencia, Abel Martínez. De todo esto y un poco más, vamos a conversar en el día de hoy con el señor Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicación de la campaña de Abel Martínez y también reconocido experto en temas de comunicación en general. Bienvenido, es un placer tenerlo en esto no tiene nombre. El placer es mío y permítanme decirles algo que tenía mucho tiempo por decirle a ustedes. No había tenido la oportunidad de estrenarme en este programa, pero tan pronto se anunció, me encantó el nombre que escogieron. Esto no tiene nombre. Es decir, me parece una solución creativa fantástica, muy atractiva, que me recordaba a una publicación literaria, satírica, que tiene por nombre, todavía está en su página web, que se titula Peínate que viene gente. Esto realmente es muy atractivo. Y quería agradecerle de entrada también a ti, Miralba, y al propio Roberto, pues de esta manera como han venido dándole seguimiento a todo el proceso del Partido de la Liberación Dominicana. Sabe que yo lo sigo, sigo sus cuentas ahora en X, antiguamente Twitter, y celebro las publicaciones de ustedes con la que nos acompañan. Ariel, encantado de saludarte por igual. Igual, don Roberto, igual. Gracias. Un placer. Hablemos un poquito del acto ayer. Vino a coronar todo un proceso, creo que de toda la partidocracia en la República Dominicana, quizás quien se ha asumido en un proceso verdadero, profundo, y digamos que hasta un poco doloroso, pero es importante que así suceda, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo ha sido este proceso de mirarse a lo interno, de reinventarse, de repensarse de cara a continuar vivos en la política? Porque es importante que los partidos existan en democracia. Así es, Roberto, tienes mucha razón. Pero yo quiero, un poco para entender lo que ha pasado, es citar una expresión del presidente del otro partido, Danilo Medina, que decía que el PLD era duro de matar, duro de matar. Y entonces, nosotros hemos vivido un proceso de resiliencia, de resistencia ante los ataques de los adversarios, ¿no? Hemos tenido un momento determinado que atrincherarnos para resistir los ataques de la artillería, de la fuerza aérea, de los tanques, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, que en este proceso hemos sufrido bajas. Pero como todo ejército, cuando sufre bajas, pues desarrolla una iniciativa de reclutamiento. Por eso, iniciamos el proceso de renovación del partido, para que nuevas personas pudieran ingresar a nuestro partido y a que pudiera fortalecerse y librar los combates que espera la población que nosotros libremos. Es así que entonces, este proceso de renovación nos encontró el 8 de julio. El 8 de julio celebramos la marcha por la esperanza, que fue un parteaguas en la historia del partido de la liberación dominicana. A partir de ahí se crea un nuevo escenario, un PLD revitalizado, que tiene confianza en sí mismo, renovado, dispuesto a liberar el combate político que se espera de él. En el día de ayer, este hecho que ocurrió ayer tiene un profundo significado para nosotros, porque fue otro 8 de julio en otro estadio superior, otro parteaguas, porque encontramos un partido de la liberación dominicana convencido de su fortaleza, convencido de que Abel es el líder de la oposición de la República Dominicana y dispuestos a ganar en primera vuelta. No solamente ganar las elecciones de febrero, sino también ganar las elecciones de mayo. Don Roberto, estos cinco ejes que presentó ayer en su proclamación el candidato Abel Martínez, ¿se analizaron a lo interno del comité político? ¿El partido lo socializó? ¿O solamente el candidato Abel Martínez propuso estos cinco ejes, que van desde seguridad en diferentes aspectos, hasta educación? Pero entiendo que quizá le falta un poquito más. Por supuesto, tal como explicaba ayer Abel Martínez, existe una fecha fatal para presentación del programa de gobierno de todos los partidos políticos. Esta fecha creo que es el 19 de noviembre. Pero nuestra campaña, encabezada por el propio Abel, ha venido reuniéndose no solamente con los equipos técnicos que tiene nuestro partido, que son equipos inmejorables, conformados por compañeros y compañeras de una altísima capacidad técnica, sino también reuniéndose con distintos sectores sociales para escucharlos y para aprender de ellos cuáles son las soluciones que ellos entienden a los problemas perentorios que ahora mismo atraviesa la sociedad dominicana y ellos en particular como sectores. Es decir, es un proceso que viene desde hace ya varios meses de escuchar a los distintos sectores para que nos ayuden a encontrar las soluciones a los diversos problemas que ahora mismo enfrenta la sociedad dominicana. De modo que es una construcción colectiva y participativa, porque de nada sirve, y haberlo explicado muy bien, de encargarle como tarea a unos técnicos que se sienten en frío al establecer soluciones a los distintos problemas nacionales. Muchas veces es posible democratizar y encontrar soluciones a un precio mucho más bajo, porque los distintos sectores que están involucrados saben lo que se necesita. Lo que cambió ayer fue un adelanto de lo que podría ser su programa de gobierno, a partir de esas conversaciones, a partir del análisis de la sociedad dominicana. Y como ustedes podrán haber advertido, pues abarca la totalidad de los problemas que ahora mismo tiene la República Dominicana. Bueno, en el plano de movilidad, me quedé esperando ahí algo cuando escuché el discurso, a través de las redes sociales de Don Roberto, me quedé esperando algo de movilidad, porque realmente los problemas mayores que afectan quizás a la población es la movilidad desde Santo Domingo Este al distrito, desde los diferentes puntos al distrito, que son caóticos. O sea, uno dura horas y me quedé como que esperando alguna solución en materia vial del candidato presidencial del PLD. Lo tendrás, lo tendrás, no te preocupes, Javier, pero lo importante es enviar un mensaje a la población, sobre todo, mire, bienémoslo por partes, ¿no? Primer eje, a todos los sectores de la sociedad dominicana que están siendo excluidos del proceso de desarrollo y de bienestar, a los excluidos. En primer lugar, a las madres solteras. Sabemos que el 38% de los hogares de la República Dominicana están encabezados por mujeres, que están en el desamparo, ¿por qué? Y en una encrucijada, o estudian o trabajan. ¿Y dónde dejan a sus hijos? Y la respuesta de Abel, como fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, fueron las instancias infantiles. Es un mensaje claro de esperanza a esas madres de que podrán estudiar, trabajar, para poder enfrentar la situación que tienen. En segundo lugar, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo, estamos hablando de autismo, de síndrome de Down, que para una familia no solo el dolor de tener una persona en esa condición, sino también el alto costo que significa su atención y su cuidado. Que en los gobiernos del PLD se desarrollaron varios centros de atención integral, pero como bien dice Abel, esto necesita extenderse en todo el territorio nacional. Igualmente a los jóvenes. Los jóvenes cuyos padres le dicen, tienes que estudiar, tienes que formarte, pero cuando se acercan al mercado de trabajo, les dicen, pero si usted no tiene experiencia, no te puedo contratar. Y entonces estamos en una situación de bloqueo, de dificultad, porque quien no ha tenido la primera oportunidad, evidentemente, no puede presentar experiencia. Entonces, ¿qué sugiere Abel? Bueno, vamos a ver y explorar con los sectores productivos para poder hacer una alianza en la que el Estado sea responsable de una parte del salario de ese joven y este pueda tener la garantía. ¿Qué subyace en todo esto? El papel redistribuidor del Estado. El Estado tiene que jugar un papel activo para corregir los demonios que existen y las dificultades que existen en el mercado. Segundo punto, la alimentación. El pueblo dominicano está siendo azotado por los altos precios. ¿Qué dice Abel? Bueno, pues la apuesta, la transformación por la producción incorpora inmediatamente la recuperación de nuestro sector productivo agropecuario. Vale decir, y hay que recordar, en los gobiernos del PLD, el 85% de los alimentos que consume el pueblo dominicano lo producían agricultores ganaderos dominicanos. Eso se ha perdido por una apuesta equivocada de parte de la presente administración de favorecer las importaciones. Hay que apoyar a los productores agropecuarios con crédito, democratizando el crédito, no solamente en términos muy puntuales, sino en términos muy generales, a través de cooperativas, a través de tasas de interés más atractivas. Igualmente, la construcción de caminos interparcelarios y además apostar a la mecanización gradual de los precios productivos de la República Dominicana. ¿Para qué? Para garantizar que el pueblo dominicano pueda tener acceso a alimentos a un costo que se corresponda con sus ingresos. Porque lo que estamos viendo, con el alza de los precios de los alimentos, es que muchas familias están comiendo menos, lo que quiere decir que está fragilizando, poniendo en riesgo su salud, porque no tiene los nutrientes adecuados. Tercer eje, educación y salud. Para todo lo mexicano, no es nada nuevo decir que los hospitales, la atención en salud, en República Dominicana ha colapsado. Ha colapsado. Lo vemos ahora con el caso del TENGUE, lo que ha sucedido. Un colapso total. Igualmente, en el caso de la educación. Los escándalos a nivel de la educación pública se suceden todos los días. No solamente con el plan de alimentación escolar, que se ha deslembrado, sino también hasta con los útiles escolares, con los libros, llenos de faltas de ortografía, un verdadero desastre. Cuarto eje, el tema de la seguridad. Es fundamental de que en nuestro país haya seguridad para atraer las inversiones. No solo la seguridad de combate de la criminalidad, sino también de la seguridad jurídica, de que no se improvise soluciones que son totalmente inesperadas para los sectores productivos. Ellos necesitan estabilidad, necesitan servidumbres. Finalmente, el tema migratorio. ¿Qué plantea él? Que todo flujo migratorio tiene que tener un control. En todos los países del mundo, en todas las épocas, los gobiernos, los estados, tratan de controlar los flujos migratorios. Los flujos migratorios, de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades. El gobierno dominicano se ha dejado desbordar por el flujo migratorio y entonces tenemos una situación que para los dominicanos y dominicanas es absolutamente insostenible. De ahí que esos cinco ejes fueron presentados al pueblo dominicano en el día de ayer con el compromiso, evidentemente, de que en lo adelante, en la presentación del programa de gobierno también se van a ampliar y se van a sustanciar. Esto fue lo que sucedió ayer. De manera que, Ariel, no te preocupes que el tema de la movilidad va a estar perfectamente incluido.